Se abrieron los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Basketball y los vencedores terminaron siendo Ebraica y Maccabi y Defensor Sporting. Diferentes los sabores que tuvieron estos equipos. Ebraica y Maccabi a primera hora le ganó de muy buena manera a Wellcam. Terminó siendo un triunfo por 30 de diferencia, pero a pesar de todo eso, la lesión de Sebastián Izaguirre que será operado en la jornada de hoy es lo que termina preocupando, obviamente, al conjunto de Leo Silvertain. Una lesión que se terminó dando solo en el tendón de Aquiles y que lo va a tener por un largo tiempo fuera de las canchas. A segunda hora terminó ganando Defensor Sporting en un partido que parecía que tenía controlado, pero sobre el cierre de Viguá en base a triples se terminó viniendo. Los libres de Martino Simani fueron determinantes para que Defensor Sporting picara en punta. Ganaron Ebraica y Defensor Sporting, el primero de una serie al Mejores 5.